Pásenla muy bien, hemos querido hacer algo sencillo, pero muy significativo para todas ustedes, especialmente con motivo del Día de las Madres. Reciban nuestro saludo con mucho afecto, con mucho cariño, saben que les respetamos, que les valoramos, que les apreciamos, que siempre están en nuestro corazón, en nuestra tierra, que este es el lugar donde nos formamos, donde ustedes nos han ayudado siempre. Muchas felicidades, muchas felicidades, gracias de todo corazón, que sigan la fiesta, muchas felicidades.